Bueno, como podéis ver por el título, hoy toca hablaros de Belle, la nueva película de Mamoru Osoda que llegará a los cines en España el próximo mes de marzo, más concretamente el 11 de marzo. Yo he podido verla y os voy a dar mi opinión sin spoilers. Ya sabéis que en mis vídeos no suelo hacer spoilers, así que nada, empezamos. Hola a todos, mi nombre es Iñaki, bienvenidos a mi canal y tenía muchísimas ganas de hablaros de esta nueva película de animación japonesa, Belle, la película de Mamoru Osoda. Pero antes os recuerdo que aquí abajo os podéis suscribir a mi canal y darle a la campanita que me ayudaríais un montonazo. Subo vídeos sobre cines, series y formato doméstico, así que si os interesa, aquí abajo os podéis suscribir y darle a la campanita que me ayudaríais y me apoyaríais un montón. Así que eso, voy a empezaros a hablar de esta nueva película de animación. Tengo que decir que los trabajos de Mamoru Osoda hasta el momento son espectaculares. Ahí tenemos Summer Wars, World's Children, Mirai, El niño y la bestia... De verdad, son trabajos de animación totalmente brutales, totalmente espectaculares, que, bueno, pues si sois fans del mundo de la animación japonesa, yo creo que tenéis que ver. El próximo mes de marzo se estrena Belle, una película que mezcla dos de los ingredientes que más le gustan al director y creador, que son el mundo real y el mundo virtual. De verdad, creo que es una de las obras más impactantes del director hasta el momento. Todas lo son, todas son absolutamente maravillosas, pero lo que consigue con Belle creo que es un nuevo nivel. Desde luego, para mí, World's Children seguirá siendo la mejor, porque de verdad que esa película me rompe por completo cada vez que la veo. Pero esta película creo que coge los mejores ingredientes de su filmografía y nos ofrece algo totalmente espectacular. La historia nos introduce en la vida de una joven que, tras perder a su madre, se encuentra en una depresión bastante importante y a sus manos llega este mundo virtual. Se introduce, se vuelve una cantante de lo más popular y ahí empieza a contarnos un poco quizá una adaptación de La Bella y la Bestia. De verdad que es totalmente espectacular lo que nos ofrece. Ya todo ese apartado virtual que tiene toda esa animación 3D es brutalísimo. La banda sonora es una absoluta gozada. Y luego tenemos el mundo real, que tiene ahí esa animación quizá un poco más tradicional. Hemos visto bastantes más veces en el mundo del anime y de verdad creo que logra mezclar esos dos mundos de una manera muy orgánica, muy dulce y de verdad que te atrapa por completo. Sé que hay algunos compañeros que quizás se les ha hecho un poco larga, dura dos horas, pero a mí de verdad que la película se me ha pasado volando. Las canciones, los personajes, las tramas y también que toca un lado muy oscuro que yo no me esperaba absolutamente para nada. Estaba ese drama del personaje principal, pero como decían que se volvió una cantante muy famosa dentro del mundo virtual, yo me esperaba algo muchísimo quizá más alegre, más loco y de verdad que poco a poco, según va pasando la película, va tocando temas muy interesantes. Para empezar, las redes sociales, ¿vale? Como estamos conectadas a ellas. Los avatares que nos ponemos, en muchísimos casos nos ponemos a nosotros mismos, ¿vale? Mis redes sociales soy yo mismo. Pero hay muchísima gente que se esconde detrás de algunos avatares, ya sea para hacer daño, para dar opiniones no solicitadas, etc. Y eso es una cosa muy interesante que se toca en la película y creo que llega muy directamente al público más joven que ha crecido con esa tecnología y creo que es muy interesante cómo nos lo plasma, cómo nos lo cuenta. Y también la utilidad, porque no todo en las redes sociales, en el mundo virtual, es malo. También hay cosas positivas y esta película también nos lo muestran. Y de verdad que me ha parecido toda una joyaza. La dirección, el guión, los personajes y no únicamente el personaje principal, ¿vale? También el resto de secundarios que están a su alrededor. Creo que son muy interesantes y es verdad que te deja con ganas quizá un poco más de que exploren algunos de ellos. Pero eso ya es un poco, pues, que me interesa conocer un poco más el mundo en el que está este personaje, etc. Y de verdad que me ha llamado muchísimo la atención, me ha parecido maravillosa. Como os he dicho, pues, toca toda esa salud mental después de una gran pérdida. En el caso de este personaje tenemos, pues, su madre. De cómo no conecta con el mundo, de cómo se está aislando, de esa depresión que está a su alrededor. Incluso que ella no pueda cantar, que es una cosa que ella amaba. De verdad me ha gustado muchísimo cómo está tratado el tema de salud mental. Y bueno, los que me seguís en redes sociales sabéis que no paro de hablar de la salud mental. Creo que es algo muy importante. Y cuando nos lo muestran en películas de una manera, pues, tan original como esta película, creo que, pues, yo lo agradezco muchísimo. Porque es un mensaje que va a llegar y va a calar en muchísimos espectadores que quizá, pues, no se habían parado a pensar en esas cosas. Así que eso, a mí me ha parecido una película espectacular, de verdad. Y ya, bueno, yo os he dicho todo el apartado visual, los personajes y la banda sonora. De verdad, las canciones de esta película, yo sabía que tenía ese elemento musical, porque lo dice la sinopsis, pero de verdad, las canciones que tiene esta película son una absoluta gozada y no os vais a cansar en ningún momento de escucharlas. Yo, de verdad, estoy deseando, todavía no he buscado, a ver si está ya en iTunes, para tenerla aquí en mi teléfono para no parar de escucharla. Pero bueno, cuando termine de grabar este vídeo voy a ponerme a buscarlo, porque de verdad que me ha parecido espectacular. Todo el trabajo que hay detrás de esta película me ha impactado un montón. Y bueno, esperaba que me gustase, porque como os he dicho, Mamoru Ushoda me parece increíble, me parece un creador de historias de lo más espectacular. Pero no esperaba que me enamorase tanto, y de verdad que me alegro muchísimo de que esto haya ocurrido. Mi puntuación para Belle es de 4,5 estrellas sobre 5, es decir, un 9 sobre 10. Creo que es una película totalmente redonda. Y bueno, pues no le doy ese medio punto, porque me hubiese gustado que hubiese indagado quizá un poco más en alguno de los personajes que aparece a su alrededor, por ejemplo, el padre o esa rival amiga que tiene en el instituto. Pero de verdad que en general me ha parecido una obra de lo más dulce, de lo más dura. Porque de verdad que trata temas que yo nunca pensaba que iba a ver en una película de animación. Porque siempre se relaciona el mundo de la animación con los niños. Está ese prejuicio de la gente alrededor de las películas de animación. Pero nunca me esperaba que fuesen a tocar ciertos temas. Y la verdad es que me ha parecido eso, una gozada. Y que sobre todo están tratados con muchísimo tacto. Cosa que algunas veces pues es difícil que ocurra. Así que eso, a mí me ha flipado. Estoy deseando que podáis verla. Como os he dicho, se estrena el próximo 11 de marzo en cines en España. Y bueno, cuando la veáis podéis volver y decirme aquí abajo qué os ha parecido. También podéis decirme aquí abajo si os han gustado otras películas de Mamoru o Soda. Ahí os he dicho antes, Wolf Children, Summer Wars, La chica que saltaba a través del tiempo, El niño y la bestia, Mirai y no sé si me dejo alguna más. Sé que dirigió alguna película de One Piece. Pero eso no lo tengo tanto en mi radar. Pero esas creo que son sus obras principales. Así que si os gustan aquí abajo también me lo podéis decir. Y nada, como siempre os digo, os podéis suscribir a mi canal aquí abajo y darle a la campanita. Que me ayudaríais un montonazo. Y en la cajita de descripción tenéis mis otras redes sociales por si queréis seguirme por ahí. Ya sea Twitter, Instagram, Letterboxx, TV Time, etc. Así que nada, nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Adiós.